Las marcas de autos suelen cambiar o de plano eliminar los modelos que consideran que les va mal en ventas, que tienen poca aceptación por parte del consumidor final. Esta realmente es una práctica bastante normal y común en el mundo automotriz, dejar atrás un producto que no está alcanzando los objetivos trazados en un inicio. Pero muy por el otro lado, existen modelos que les va tan bien en ventas y aceptación que las marcas inclusive se ven obligadas a seguir produciéndolos y modernizándolos. Y es por este motivo que el día de hoy te voy a presentar 3 de los modelos más antiguos que se venden hoy en día. En tercera posición de este conteo encontramos al Porsche 911. Este modelo fue presentado por primera vez en 1963, es decir, este modelo tiene 56 años. Y por supuesto que a lo largo de esos 56 años ha sufrido diversas modificaciones, rediseños, remodelaciones y demás, este modelo es simplemente icónico, nadie puede dejar de fabricarlo, ya que muchísimas personas desean un Porsche 911. Uno de los autos deportivos más icónicos por su forma, por su marca, por su nombre, por todo lo que conlleva tener un modelo de esta marca, es decir, uno de los más populares y también admirados. Ya que es verdad, Porsche tiene muchísimos modelos, pero el 911 en especial es un modelo estrella, la joya de la corona para cualquier fanático de esta marca alemana, y sin duda alguna es un modelo que va a prevalecer todavía muchos años más. En segunda posición de este conteo encontramos al Chevrolet Corvette, un superauto americano deportivo probablemente el más icónico que alguna vez haya existido. Este modelo fue presentado por primera vez en el año 1956, es decir, este modelo tiene 66 años vigente. Y no existe otra fórmula para el éxito que lo bonito que es este modelo, además de rápido, deportivo e icónico. Ya que si no importa donde te encuentres, cuando ves un Chevrolet Corvette, ves un Chevrolet Corvette. Y en primera posición de este conteo encontramos a las series de camionetas Land Cruiser de Toyota. Estas fueron presentadas en el año 1951, es decir, tienen 68 años de producción. Estas son algunas de las mejores camionetas todoterreno que alguna vez la historia del mundo automotriz haya conocido, y esto siempre ha sido así, inclusive al día de hoy. Son modelos sumamente icónicos que pasarán a la posteridad, comparables nada menos que con los mejores y más icónicos también modelos de la marca Jeep. Pero muchísimas personas prefieren los modelos de Toyota por considerárseles aún más confiables y capaces. Hoy en día tenemos una serie Land Cruiser de Toyota también que se hace respetar el nombre. Muy buenas para trabajos todoterreno, para viajes largos con la familia o los amigos, o para tener una vida cotidiana bastante ajetreada. Estos modelos te aseguran mucha resistencia y longevidad. Tres modelos que tienen más de 55 años, que todavía se siguen produciendo bajo el mismo nombre. ¿Quién diría que un modelo podría tener tanto éxito? Si tú tienes algo más que agregar, por favor déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios, que voy a leer atentamente todas tus opiniones. Si este video te gustó, por favor suscríbete a mi canal. También regálame un me gusta en este video que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana y nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.